Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su sangre? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Proverbios dice, vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé, abandonen la ingenuidad y vivirán. Sigan derecho por el camino de la inteligencia. Es, si se quiere, la previa a lo que estamos celebrando. Es decir, el que come la carne y bebe la sangre de Jesús, abandona la ingenuidad. Podemos mezclar proverbios con el Evangelio. Abandona la ingenuidad y sigue por el camino de la liberación. Porque el que come la carne y bebe la sangre, tiene vida eterna. Es claro Jesús en esto. En ningún momento de este pasaje del Evangelio dice, el que hace muchas cosas tiene la vida eterna. Sino el que come la carne y bebe la sangre. Ergo, la Eucaristía como fuente de salvación. No me salvo por las obras que puedo hacer, sino por cómo vivo la Eucaristía. Cómo me encuentro con ella. Si realmente voy a la Eucaristía, con esa actitud de, es un paso más hacia la salvación que me ofrece Dios. Y creo que acá está bueno que nos preguntemos, ¿por qué vamos a la misa? ¿Por qué no tenemos otra cosa que hacer? ¿Por qué nos recomendó el psicólogo? ¿Por qué en el fondo es una tradición que siempre se hizo? ¿O porque quiero salvarme? Si es esto último, estoy en el camino correcto. Si son algunas de las múltiples opciones anteriores, estamos a tiempo de volver al camino. La Eucaristía es el encuentro con Jesucristo que me da su carne y me da su sangre para la salvación. Es muy profundo. Por lo tanto, todo tiene que partir de la Eucaristía y todo tiene que volver a ella. Sin la Eucaristía, podremos hacer cosas muy buenas. Pero acá dice que la salvación viene a través de ella. Por eso, vivamos con intensidad, independientemente si podemos ir a una misa que es más aburrida o más divertida, si el cura habla mucho, habla poco. No importa eso. Lo que importa es que en la misa me encuentro con Jesucristo, que con su cuerpo y con su sangre me da la posibilidad de caminar hacia la salvación, hacia la vida eterna. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!